pues presentó hoy sus pruebas de descargo pues para que nos cuente hoy presentó sus pruebas de descargo pues se encuentra bien de estado de salud y 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